Buenos colegas, este último video es para poder llegar a ustedes, para poder tomar conciencia. Se ha visto en muchas panaderías pequeñas, en empresas, que no están haciendo un correcto visto lo que es justamente manipulación de sus equipos. Uno de ellos, justamente como yo tengo como ejemplo, son las latas, las latas para hornos. Lo que yo quiero es llegar a ustedes como profesionales de la educación de panadería, pastelería, de citros, quiero decirles por favor enseñarle a los alumnos a que las placas se lavan. He escuchado muchas veces de profesionales que dicen que las placas no se lavan porque se malogran, se deterioran. Sí, justamente pasa eso, pero nosotros debemos de mantener limpio nuestras cocinas, debemos de mantener limpio nuestros equipos para que de esa forma nosotros podamos llegar a nuestro cliente con un buen producto al 100%, porque si nosotros no limpiamos nuestros equipos o nuestros materiales de trabajo correctamente, eso quiere decir que no estamos llegando a nuestro cliente de una manera correcta. ¿Listo? Por favor, les pido a ustedes que enseñen a sus alumnos a poder lavar las placas después de terminar cada clase, de realizar un pan, de realizar un bocadito en el horno. ¿Listo? Las placas se lavan. Muchas veces dicen, no profesor, se oxida. Claro, se oxida si no lo manipulamos de una manera correcta. Se lava y luego se seca con papel o como ustedes pueden observar, yo tengo aquí dentro de mi uniforme, de mi instrumentaria. Tengo dos pequeñas toallas. ¿Para qué? Uno, para poder secar mis manos, de repente pueda tocar o manipular un producto, y voy a tocar ese mismo producto, ¿ok? O puede ser un pan, otro tipo de pan, y voy a limpiar un poco mis manos y con la siguiente toalla, puedo también utilizar para poder secar los equipos. Debemos de lavar y secar bien nuestros equipos y de esa manera vamos a mantener limpio y desinfectado nuestros materiales de trabajo. Muchas gracias, profesores. Espero que les pueda haber gustado este video y por favor tomen conciencia y enseñen que todo se lava, no se guarda sucio, por favor. Muchas gracias.